Carlos, te lo repito. No acepto escenas ridículas. Y si insisten en tu actitud, atente a las consecuencias. Parece mentira a dónde has llegado. Nunca pensé que me ibas a tratar así. Pero eres tú que nos da la oportunidad de entendimiento. Te ciegas y pretendes que todo el mundo acepte tus gritos y tus insultos. Yo solo pretendo que mi marido me respete. Respétate tú primero. Eso es lo que estoy haciendo y por eso me voy. Pues no te lo repito. Si sales por esa... Sí, ya lo sé, ya lo dijiste. Pues bien, si esa es tu posición, esta es la mía. ¡Gracias!